Univisión Reporta es un podcast de Euphoria. Todo un escándalo resultó la publicación del libro Never Give an Inch, en español Nunca cedas una pulgada, del exsecretario de Estado Mike Pompeo. Mike Pompeo, quien fuera secretario de Estado en el gobierno de Donald Trump, reveló que el canciller mexicano Marcelo Ebrard aceptó el acuerdo que daría paso al polémico programa Quédate en México, y le pidió mantenerlo en secreto. Sí revela una actitud propia de que ya le conocemos al gobierno de López Obrador y al secretario de Relaciones Exteriores en particular, a saber, de esconderle a la opinión pública lo que hacen. Un acuerdo que también se ocultó a la entonces embajadora de México en los Estados Unidos, Marta Bárcena. La embajadora Marta Bárcena ha confirmado las declaraciones de Pompeo y no solo eso, también tiene mucho que decir sobre lo que interpreta como las intenciones reales del canciller mexicano en aquella negociación y las consecuencias del programa Quédate en México. Marta Bárcena fue embajadora de México en Estados Unidos desde diciembre del 2018 hasta febrero del 2021. Durante este periodo, el gobierno de Donald Trump puso en marcha el polémico plan Quédate en México, con la colaboración del gobierno mexicano. Hoy Marta Bárcena nos va a aclarar en qué condiciones se hizo el acuerdo migratorio, qué hay de cierto en las declaraciones del exsecretario de Estado Pompeo y cuál fue realmente el papel del canciller de México, Marcelo Ebrard, en esas negociaciones. Y yo creo que uno, hay que ver cuáles eran las ambiciones personales de Ebrard, porque para él, y creo que ahorita la realidad no los demuestra, lo único importante ha sido el ser el candidato a la presidencia y convertirse en presidente de México. Hoy es jueves 9 de febrero, soy León Krause, esto es Univisión Reporta. Marta Bárcena fue representante de México ante Naciones Unidas, se desempeñó como embajadora de su país en Turquía y Dinamarca y fue cónsul del Departamento de Protección a Mexicanos en el exterior en Barcelona, España. Como embajadora de México en Estados Unidos, colaboró en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en su nueva versión, el T-MEC, entre otros asuntos determinantes en la complicada relación bilateral. Embajadora, cuando usted recibe el nombramiento como embajadora de México en Estados Unidos, ¿cómo imaginaba que iba a proceder la relación con el gobierno de Donald Trump en el gobierno de López Obrador? Pues cuando yo recibo el encargo del presidente López Obrador de ser la embajadora de México en Washington, él me dice básicamente dos líneas generales. Uno, que es importante la conclusión de los detalles que habían quedado pendientes para la ratificación del T-MEC y que lograr la ratificación del T-MEC era una prioridad y en ese sentido que yo tenía que trabajarla con el Congreso, ¿no? Y otro, que él iba a concentrar su energía en avanzar sus objetivos y proyectos nacionales, que era pues la lucha contra la corrupción, la disminución de la desigualdad, la creación de empleos, la incorporación del sur sureste a los beneficios del T-MEC y que, por lo tanto, tratáramos de llevar la relación con Estados Unidos en paz para que esa parte de la relación con Estados Unidos no afectara la política interna y las decisiones internas. Por otra parte, cuando yo ya era embajadora designada y más al llegar, nos encontramos con una situación muy específica, León, que era que realmente el presidente Trump tenía como casi único objetivo el tema de la frontera, la migración y la construcción del muro, porque era con base en lo que él sentía y sus asesores que había ganado las elecciones. Y, por lo tanto, los demás temas de la complejísima relación bilateral no le interesaban al presidente Trump, ¿sí? Ni siquiera diría que el T-MEC le interesaba mucho, sino su equipo sí estaba consciente del T-MEC y él usaba las negociaciones o la ratificación del T-MEC un poco como arma para enfrentar los temas de migración y de la construcción del muro. Y todos los demás asuntos, pues, recibían atención en las secretarías y había una desinstitucionalización de la relación. Históricamente, la relación se lleva a cabo en esferas muy específicas, muy definidas, la esfera migratoria, la esfera de seguridad fronteriza, etcétera. Y esas esferas no necesariamente se tocan entre sí, se respetan, digamos. Y, sin embargo, Trump decidió cambiar esa tradición y usar la agenda comercial, por ejemplo, para ganar influencia en otras. ¿Le sorprendió esa estrategia? Mira, mi respuesta sería un poco ambigua, porque, a ver, sí habíamos logrado en comunicaciones con el Departamento de Comercio, con la Oficina del Representante Comercial del Departamento de Estado, tratar de mantener esta famosa compartamentalización de los temas para avanzar y no contaminar la agenda. ¿Pero qué pasó cuando hay la amenaza directa de Trump de imponernos aranceles progresivos del 5 al 25% si no se detenía la migración? Pasó que en una, en Fox News, en la noche, emitieron una grabación hecha con rayos X de un grupo cruzando la frontera, perseguidos. En ese momento, ese día, no estaban en Estados Unidos ni el vicepresidente Pence, ni Pompeo, ni Lighthizer, ni Jared Kushner, que eran varios de nuestros interlocutores o nuestros interlocutores prioritarios. Y entonces, Trump anuncia eso y yo hablo con Ebrard y le digo, bueno, ¿tú sabías algo de esto? Y me dice, no. Entonces, yo hablo por teléfono con Jared Kushner y no sé si Ebrard lo hace también. Y él estaba en Jerusalén negociando los acuerdos de Abraham y me dice, embajadora, no sé de qué me está hablando, no tengo la menor idea. Es decir, los principales asesores de Trump no estaban enterados de que él iba a anunciar esa medida. Entonces, ¿es algo que Trump mismo decidió? Sí, esa es la impresión que yo tengo, que es algo que Trump mismo decide ante la influencia del video de Fox News. Y este patrón parece que se repitió a lo largo de la presidencia de Trump en varias ocasiones con diversos temas. El acuerdo se habría hecho en noviembre de 2018, 15 días antes de que el presidente López Obrador tomara posesión. Quien siempre mencionó que el programa Quédate en México fue una decisión unilateral del presidente Trump. Los protocolos de protección a migrantes conocidos como Quédate en México o Permanezca en México comenzaron a aplicarse en enero de 2019, pero fue en junio de ese año cuando se anunciaron. México enviará elementos de la Guardia Nacional a su frontera sur, esto en 11 municipios. Además, México aceptó que quienes cruzan la frontera sur para pedir aquí asilo político van a ser retornados sin demora a ese país para esperar allí la resolución de su solicitud. Esta nueva medida afectará a todos los migrantes que lleguen a la frontera sur, no solo centroamericanos. Cuando se hizo público el plan, Marcelo Ebrard se dirigió a los medios para dar detalles. Ello implica que aquellos que cruzan la frontera sur de Estados Unidos para solicitar asilo serán retornados sin demora a México, donde podrán esperar la resolución de sus solicitudes de asilo. Ebrard también reiteró que México no estaba de acuerdo con esa política. Esta norma es una limitación al derecho de asilo con el cual México no está de acuerdo. Nosotros tenemos un principio legal totalmente opuesto. En su libro reciente, el exsecretario de Estado Mike Pompeo dice que el programa Quédate en México fue producto de un acuerdo entre ambos gobiernos. La versión en México ha sido que se trató más bien de una decisión independiente de Estados Unidos. Usted estuvo ahí. Quédate en México, embajadora. ¿Fue una imposición de Estados Unidos o fue un acuerdo privado con el gobierno mexicano, como lo dice Pompeo? Mira, el programa Permanezca en México o Quédate en México se existió antes de la amenaza de imposición de aranceles por migración. Yo creí que había sido una decisión unilateral de los Estados Unidos porque nunca fui enterada, y eso lo dice Mike Pompeo y es cierto, que se estaban llevando a cabo negociaciones entre Ebrard y Pompeo y entre Ebrard y Kirsten Nielsen. Y como lo dice el libro Guerras en la Frontera, después por México estuvo negociando un señor llamado Javier López Casarín con la gente de Kirsten Nielsen. A mí lo que me dice Ebrard un día antes de que yo comparezca ante el Senado, me dice ven a mi oficina, me dice para que mañana no te pesquen en curva, te quiero informar que Kirsten Nielsen nos acaba de avisar, que mañana va a decir que van a poner en práctica una parte de su ley de migración y nos van a empezar a regresar solicitantes de asil. Me dice, ¿y tú qué opinas? Dije, pues yo opino que por razones humanitarias tendríamos que recibirlos, siempre y cuando sepamos por cuánto tiempo y cuántos de ellos, porque no tenemos capacidad en México de aguantar estos retornos. Y segundo, esto significa una violación de Estados Unidos al principio de no devolución, que es la base de la Convención sobre el Estatuto de los Refugianos. Bueno, queríamos conversar un poco más de la comparecencia y de esto, me dice yo me tengo que ir a mi oficina y yo voy al día siguiente al Senado, estoy en el Senado y al salir del Senado tengo más de 10 llamadas telefónicas de un alto funcionario de Palacio Nacional preguntándome qué era lo que estaban anunciando los americanos, que si yo tenía idea. Yo dije, no tengo idea de lo que me dijo ayer Ebrard. Después, ya en Estados Unidos, en diversas conversaciones con Kirsten Nielsen, con otros funcionarios, me decían, pero es que ya lo acordamos con Ebrard. Y yo seguía, no, pues es que esto es unilateral, porque eso es lo que me decían de México. Hasta que apareció el libro Guerras en la Frontera y ahora las memorias de Pompeo, en donde yo simplemente ratifico que siempre se me engañó y que se me engañó en el sentido de no decirme que esto había sido un acuerdo, una negociación entre Ebrard y Pompeo y Nielsen. En el libro Pompeo escribió, el plan de Ebrard era simple, México aceptaría en privado permitir a Estados Unidos devolviera a casi todos los migrantes. Mike Pompeo también relata con detalles en su libro que el canciller de México, Marcelo Ebrard, pidió al gobierno de Estados Unidos que no se hiciera público el acuerdo migratorio Quédate en México. Su principal petición fue la siguiente, él no firmaría nada y no habría ningún anuncio público sobre este plan. Según Pompeo, el canciller mexicano hizo la solicitud de manera personal y lo ocultaron para que el presidente López Obrador no se viera doblegado por Trump. También hicieron todo lo posible para ocultárselo a la entonces embajadora Marta Bárcena. De acuerdo con Pompeo, el acuerdo se hizo literalmente a espaldas suyas, usted que era embajadora. Dice Pompeo, y lo cito aquí, que usted estaba radicalmente opuesta a un plan como este. ¿Usted se oponía a un plan como el Quédate en México, embajadora? ¿Tiene razón Pompeo cuando da esta versión? Mira, no solo yo, León. Yo creo que había otros servidores públicos en México que también se oponían y que no voy a dar sus nombres porque les corresponde a ellos hablar. ¿Por qué? Por lo que ya dije, porque era una violación al principio de no devolución, era aceptar una situación para la que México no estaba preparada, porque no tenemos las instalaciones en la frontera para atender a esas personas. Simplemente todos los retornados estaban en albergues que maneja la sociedad civil y que tienen números muy limitados y que por lo tanto lo que estábamos haciendo era exponer a esos migrantes, a esos solicitantes de asilo, a la vulneración de sus derechos y exponerlos a una situación de crimen. Sobre todo cuando no los regresaban a través, por ejemplo, de Tamaulipas, en donde todo mundo sabía que había una enorme situación de inseguridad. Y que ahí, recordarás, hubo un gran campamento de hondureños bajo uno de los puentes fronterizos, ¿sí? Y hubo denuncias de violaciones, de extorsiones, etcétera. Entonces, yo estaba convencida y sigo convencido que eso violaba la política de derechos humanos de México, que siempre hemos defendido a los más vulnerables. Y segundo, que eso también violaba la intención del gobierno del presidente López Obrador de tener una política migratoria más humana y menos sujeta a la corrupción. Y lo que hizo la aceptación de Quédate en México y posteriormente todas las medidas de disuasión fue justamente hacer a los migrantes más vulnerables a la corrupción y a la violación de derechos humanos. Es decir, para mí esto fue una traición a los principios que siempre México había mantenido en materia de migración. Y yo creo que tanto Quédate en México como posteriormente el despliegue de la Guardia Nacional y el darle atribuciones a la Guardia Nacional para detener migrantes, uno es claro que no ha dado resultado y los números no los indican, porque la migración ha crecido, no ha disminuido, ha aumentado la corrupción en todo lo que es el ejercicio de la política migratoria. Así han hecho a los migrantes más vulnerables y no se ha logrado realmente tener un plan para atender la migración desde el punto de vista económico y social. El Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional anunciaron conjuntamente una nueva regla que restringirá el asilo a migrantes que no lo hayan solicitado en un tercer país por el que hayan pasado antes de llegar a Estados Unidos. Cuando se estableció la estrategia migratoria del gobierno de Trump, se planteó la posibilidad de que México se convirtiera en el llamado tercer país seguro. Un convenio de tercer país seguro exige que las personas que pretenden pedir asilo en Estados Unidos lo soliciten primero en alguna nación por la que pasan en camino a la frontera. El canciller mexicano Marcelo Ebrard aseguró que en la negociación logró evitar que México adoptara esa figura. Un tratado tercer país seguro significaría que todos los migrantes, todos, de cualquier lugar del mundo, que transiten por México hacia Estados Unidos para pedir asilo, sean regresados a nuestro país con la única opción de pedir refugio en México. Por eso no lo aceptamos, es un tratado de esta naturaleza. En su respuesta a Mike Pompeo, la cancillería mexicana ha insistido en estos días que se logró evitar que México se volviera el tercer país seguro, como pretendía Washington. ¿Es verdad que ese fue, digamos, el gran logro de la negociación con el gobierno de Donald Trump? ¿Qué implica eso realmente? ¿Cómo responde usted a ese argumento específico? Yo estuve involucrada en eso y fui de las primeras en oponerme a cualquier documento, a cualquier acuerdo de tercer país seguro, porque yo venía de ser embajadora en Turquía que firmó un acuerdo de tercer país seguro con la Unión Europea, nada más que en unas condiciones muy favorables a Turquía y aún así habría que ver si ha funcionado, porque no ha funcionado del todo. Y Turquía lo firmó, aparte de por razones económicas, por muchas razones políticas. Creo que es importante aclarar que entre esas condiciones favorables se incluía un acuerdo multimillonario en euros de la Unión Europea como apoyo a Turquía para ayudar a, digamos, procurar a los refugiados sirios, ¿cierto? Se incluían más o menos 6 mil millones de euros y se incluía el compromiso de reiniciar las negociaciones de adhesión de Turquía a la Unión Europea. Y el seguir las conversaciones para suspender la exigencia de la visa a Turquía, a los turcos para viajar por Europa. No todas las condiciones se cumplieron y la migración siguió, pero aparte el fenómeno de la guerra civil en Siria es algo y la situación kurda es algo que implicó o que estuvo involucrado en ese acuerdo. En el caso de México, ya desde antes que tomara posesión o de que fuera elegido el presidente López Obrador, ya el gobierno estadounidense le había planteado al gobierno mexicano la posibilidad de un acuerdo de tercer país seguro y en México no había esa decisión. Entonces, efectivamente, la diferencia entre el tercer país seguro y el que data en México es que con el tercer país seguro, todo migrante que cruzara a través de México para solicitar asilo en Estados Unidos se le iba a negar de inmediato si no había solicitado asilo antes en México, porque eso es un tercer país seguro. En cambio, ¿en qué data en México sí podían solicitar asilo? Regresar a México a esperar su juicio. ¿Qué fue lo que hizo Estados Unidos? Que nunca cumplió con algo que le exigimos ante su supuesta decisión unilateral, que era que los juicios de asilo tenían que tener una duración máxima de seis meses y nunca los cumplió. ¿Por qué? Porque al gobierno de Estados Unidos no le interesó tener un programa con éxito, porque a ellos no les interesaba la protección de los derechos humanos. Lo que les interesaba era el mensaje de Isasorio. En la negociación del acuerdo que daría paso al quédate en México, cambió la estrategia humanista que había prometido Andrés Manuel López Obrador en campaña y luego como presidente en los primeros meses. ¿Por qué lo hizo Marcelo Ebrard en esa negociación? ¿Por qué aceptó esa negociación? Yo creo que sí cambió. Y yo creo que uno, hay que ver cuáles eran las ambiciones personales de Ebrard. Porque para él, y creo que ahorita la realidad no los demuestra, lo único importante ha sido ser el candidato a la presidencia y convertirse en presidente. Y todas las demás decisiones estaban sujetas a esa ambición personal. Entonces, eso hay que, yo lo tuve claro y lo fui comprobando con el paso del tiempo que ejercí como embajador en Washington. Había diferentes puntos de vista, tanto sobre permanezca en México o quédate en México, sobre todas las medidas posteriores. Y lo que pasó, León, es que se le dio entonces al secretario el control de la política migratoria y se le retiró a gobernación. Simplemente hay que ver, si revisa uno en la prensa, cuáles son las declaraciones del subsecretario de Migración y Derechos Humanos sobre estos temas. Nada. Pero Andrés Manuel López Obrador visitó Estados Unidos, publicó un libro y durante años prometió que el trato a los migrantes sería distinto si él llegaba a la presidencia. ¿Cómo explica usted que López Obrador haya tomado la decisión de aprobar de una manera u otra medidas como quédate en México, que son claramente violatorias de los derechos de los migrantes? ¿Cómo lo explica usted? Pues yo no sabría explicarlo si no estuve presente, porque no estuve presente en las conversaciones de Ebrard con el presidente López Obrador. Desconozco cómo le informó Ebrard al presidente López Obrador de los acuerdos. Desconozco si le dijo, igual que a mí, que esto era una medida unilateral y que había que tomar las cosas. Lo que sí sé también es que fue muy crítico del primer director del Instituto Nacional de Migración y que con mucha gente dijo que él era el responsable de estos flujos migratorios, lo cual es totalmente falso. Entonces, este es un patrón que hemos visto ante un gobierno muy sin experiencia, como el gobierno del presidente López Obrador cuando tomó posesión, que llegaron mucha gente muy bien intencionada, preparada académicamente, pero muchos que no habían servido en la administración pública durante muchos años, pues Ebrard sí tenía toda la experiencia del mundo. Entonces, digamos que era el coyote en el gallinero. Y lo que para mí siempre fue muy importante y fue una gran decepción y sigue siendo una gran decepción, que es que ni la cancillería ni el presidente le dieron la atención que merecía a la comunidad mexicana en los Estados Unidos. Yo insistí no sé cuántas veces con el presidente que por favor se reuniera con los liderazgos de la comunidad mexicana, que por favor los escuchaba, que entendiera que parte de la reforma migratoria no era solamente, sino la parte más importante de cualquier reforma migratoria en Estados Unidos, no era un programa temporal de trabajadores, era la regularización de la situación de los mexicanos en Estados Unidos. ¿Y qué le dijo el presidente? Siempre me decía la próxima vez, te prometo que vamos a verlo próximamente y pues no pasaba, no pasaba nada y luego está habiendo una tendencia también preocupante que es a la partidización de la comunidad mexicana en Estados Unidos. Y eso es algo delicado porque yo creo que como gobierno de México deberíamos evitar la partidización de la comunidad mexicana en Estados Unidos y luchar codo a codo con ellos por los objetivos de la propia comunidad en Estados Unidos, no para que necesariamente defiendan las prioridades del gobierno de México en Estados Unidos. Entonces, lo que usted quiere decir en función del papel que ha tenido Marcelo Ebrard con su relación con el gobierno de Donald Trump es que Ebrard negoció todo lo que negoció pensando antes en su beneficio político que en ninguna otra cosa, pensando en el 2024. Es la impresión que yo tengo. En el verano de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó a Donald Trump en la Casa Blanca, a unos meses de la elección presidencial. Ese fue el primer viaje al extranjero de López Obrador como presidente y según la agencia EFE fue muy cuestionado, ya que los mexicanos no habían olvidado los insultos de Trump y lo veían como una humillación nacional. Usted estuvo en Washington cuando el presidente López Obrador visitó a Donald Trump a unos meses nada más de la elección del 2020, lo celebró, le aplaudió. Esto también en el contexto de la polémica aquella por la visita de Donald Trump en la campaña presidencial anterior a Los Pinos, invitación que recibió de parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Por qué decidió hacer eso el presidente López Obrador a unos meses de una elección presidencial tan importante en Estados Unidos? ¿Qué pensó usted de ese gesto, de cómo se llevaron a cabo las cosas en esa visita? Bueno, yo le mandé mis consideraciones al presidente en el sentido de que la visita no era oportuna. Tengo entendido que también varios de sus otros colaboradores le hicieron llegar consideraciones similares, otros a favor, y él decidió llevar a cabo la visita para entonces celebrar la entrada en vigor del T-MEC. El encuentro entre ambos líderes no ha estado libre de críticas. De hecho, el liderazgo hispano en el Congreso le pidió al presidente Trump que cancelara la reunión. Entonces, lo que buscamos en ese momento fue que fuera un encuentro trilateral, es decir, que Trudeau también fuera. Y Trudeau finalmente no fue Washington. Los canadienses adujeron que tenía que presentarse en el Parlamento. Entonces, la visita se acotó al mínimo posible de horas y al mínimo posible de temas, que fue la entrada en vigor del T-MEC. La visita a Washington del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador será corta y precisa. El tema principal de la visita es el tratado. Pero este es el primer encuentro de ambos presidentes que se han descrito uno al otro como amigos. El tema central es el acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Yo fui bailarina de ballet clásico y digo que toda visita tiene que ser perfectamente coreografiada. Entonces, esa visita se coreografió por parte de la embajada con extremo cuidado. Se negoció con Estados Unidos todo, que no hubiera en la sala oval más de 10 minutos, que no hubiera preguntas a gritos en la sala oval, que iba a haber solamente mensaje a los medios al final, que no se iba a tratar el tema del muro, porque en ese momento la delegación mexicana se retiraría. Entonces, todo se negoció y la visita salió relativamente bien, muy medida en tiempos y con el objetivo de la entrada en vigor del T-MEC. En un comunicado, Marcelo Ebrard aclaró que estas acusaciones son una campaña basada en ideas antimexicanas para construir un muro. Ebrard negó públicamente las acusaciones de Pompeo. Asegura que todo se trató de una campaña basada en ideas antimexicanas. El presidente López Obrador apoyó ese argumento. Marcelo actuó muy bien y sigue actuando muy bien como secretario de Relaciones Exteriores. Y fue muy buena la relación con el expresidente Trump y con su equipo. Además, López Obrador dijo en su conferencia diaria que las declaraciones de Pompeo son parte de una estrategia política de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Claro, ya empezaron las campañas en Estados Unidos. Sí, ya empezaron las campañas. Y ya empiezan a decir que ellos sí van a ponernos en cintura que ellos sí saben cómo someternos que ya nos habían doblado. El presidente López Obrador ha sugerido en distintas ocasiones que Donald Trump ha sido bueno con México y con los mexicanos. ¿Es cierto eso? ¿Trump ha sido bueno con México? Yo distinguiría aquí dos niveles. Con los mexicanos que viven en México y con el presidente y su gobierno, probablemente sí haya llegado un entendimiento. Y sí le bajó a Donald Trump a partir de que el presidente López Obrador entró en funciones. Le bajó a las críticas a los mexicanos. Pero yo creo que con la comunidad mexicana en Estados Unidos fue terrible. O sea, vivían en el terror. Eso creo que el presidente nunca lo entendió del todo. Y la cancillería tampoco. Que parte de la política exterior de México y del compromiso de México con los mexicanos era con los mexicanos en Estados Unidos. Que había que defenderlos a toda costa. Cerrando nuestra charla, quiero hacerle una pregunta sobre fentanilo. A Estados Unidos le preocupa cada vez más la crisis de los opioides sintéticos. En su experiencia como embajadora, el gobierno mexicano ha hecho lo suficiente para combatir el fentanilo. Debo decirle también que el embajador Ken Salazar dijo hace poco a Univisión que el gobierno mexicano no ha hecho lo suficiente. ¿Usted qué cree? Mira, yo pienso que el gobierno mexicano no entendió a tiempo la importancia que Estados Unidos le daba al tema del tráfico ilícito de fentanilo. Y que se negó a ver la realidad durante mucho tiempo. Finalmente, embajadora, le pregunto en los próximos dos años, aunque podríamos pensar incluso más allá. Pero en los próximos dos años, el cierre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el cierre del gobierno de Joe Biden, ¿qué le preocupa de la relación bilateral? Mira, yo creo que la mayor preocupación para mí en este cierre puede ser justamente que por presiones del Congreso y en el Congreso se adopten medidas contrarias a los intereses de México y me preocupa mucho que lleguemos a las campañas de 2024 con México siendo, como yo he escrito en varias veces, de nuevo la piñata en las campañas. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque ya se configura desde ahora un relato o una narrativa de las facciones más conservadoras de los republicanos en el sentido de que la frontera está totalmente descontrolada, el enfoque de nuevo de la migración como asunto de seguridad nacional y no como fenómeno económico y social, lo cual es ridículo. Hoy las cifras de desempleo en Estados Unidos nos indican que Estados Unidos está a pleno empleo, que requiere migrantes, que requiere migrantes urgentemente. Es el famoso pull factor, el factor de atracción y no lo quieren reconocer. Y en el ambiente político actual de Estados Unidos no están dadas las condiciones para reconocer esa necesidad del trabajo migrante. Entonces, que lleguemos a las elecciones de 2024 con este objetivo de vamos a pegarle a México y hagamos de México el culpable y el responsable de todos nuestros problemas, que no hay nada más alejado de la verdad. Y que, por lo tanto, en México, ante esa actitud que se pueda dar en la opinión pública en el Congreso estadounidense, se vuelva a manifestar un antiyanquismo exagerado e innecesario, en donde también, digamos, en México, Estados Unidos es la fuente de todos nuestros problemas, cuando al contrario, es una de las muchas soluciones para Estados Unidos en muchas áreas y Estados Unidos es solución para muchos de los problemas en México. Y eso es lo que me preocupa, que todo el relato vaya a la polarización y a destruir lo que con muchos esfuerzos, muchos años de trabajo diplomático se ha ido logrando en materia de cooperación con los Estados Unidos y que, de nuevo, la comunidad mexicana sea objeto de medidas drásticas o de anti-mexicanas, como ya lo fue durante la campaña de Trump. Embajadora, gracias por estar con nosotros. Le agradezco mucho. No, pues el gusto es mío, León. Estoy convencida que cuando uno es funcionario público, servidor público, hay que ser discreto, pero ya fuera el gobierno, siempre hay que hablar con la verdad. Yo me eduqué en la Universidad Iberoamericana y estoy convencida que su lema, la verdad nos hará libres, es fundamental. Esta es la primera vez que la embajadora Marta Bárcena habla con esta profundidad y detalle sobre su periodo al frente de la misión diplomática mexicana en los primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esta pregunta es para ti. Ahora que escuchas la versión de Marta Bárcena, ¿qué opinas de la negociación para llevar a cabo Permanezca en México o Quédate en México? Usa la etiqueta Univision Report en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univision Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenidos, Mili Zupan. Asistencia de producción, Natalia López y Jessica Tobal. Booking de nuestros invitados, Oía González. Música original, Carlos Jorge García. Luis Daniel González. Jorge González. Yo soy León Krause. Gracias por escuchar Univision Reporta.